Nosotros ya no habíamos presentado, pero para variar. Hoy quería aprovechar de presentarles a los chiquillos de la banda, ya que nunca nos hemos presentado. Romero, la guitarra. Romero, Romero. También, mi otra guitarra, mi voz es Miguel. No se me olvide el nombre, Miguel. Me dio azúcar, pero bajo. Y por ahora acompañándonos, la buena banda de Raúl, la batería. Y bueno, yo, cruzada Carolina. Y el tema que viene es... The Steps. ¿Qué? Ya, la batería. Y ya, la batería. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!